Ay, como Que hay que ver como me tomo con tu casa Que te baja Seguir en el puerto con el pecho Hoy no dijo que tu vas a ser Que la monocas Hay cosa y cucu, ay cucu Si yo tuviera razón que de tenerte Que nosotros queríamos para mí Ay cucu Ay cucu Y yo tuviera una de las cucu Ay cucu En el latino me casaría contigo Ay cucu De mi casa no saldría Ay cucu Y yo tuviera razón que todo el día Que te vengo como me tomo con tu casa Que te vengo como me tomo con tu casa Que te vengo como me tomo con tu casa Hoy no dijo que tu vas a ser Que te vengo como me tomo con tu casa Ay cucu Ay cucu Si yo tuviera razón que de tenerte Que nosotros queríamos para mí contigo Ay cucu Si yo tuviera una de las cucu Ay cucu Que te vengo como me casaría contigo Ay cucu Que en mi casa no saldría contigo Ay cucu Ay cucu Y yo tuviera una de las cucu Y yo tuviera una de las cucu Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Que nosotros seríamos Si me tuviera en mi brazo Eres un carabrazo Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Ya te vengo como me tomo con tu casa Porque eres pura pedaza Cucu Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Ay cucu Eso si lo sabes tú Ay cucu Y de no ser tú Tú me vacila Ay cucu Pero que mira cucu Ay cucu Que revolú Ay cucu Que tienes tú Mi medicina Como Tú me vacila Alechete Mi medicina Tú me vacila Tú me vacila Mi medicina Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Porque tú eres la nena que me vacila Es mi siempre medicina Y eso si lo sabes tú Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Eres la nena que quiero La que se vibra mi pena Ay yo no sé si te cubieras Cucu Cucu Porque tú eres la nena que me vacila Y me domina Es mi siempre medicina Ay cucu Ay cucu Tú me vacila Mi medicina Mi medicina Yo te lo más quiero ver toda mi vida Contigo Y me vacila Mi medicina Porque tú eres la nena que me vacila Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres la nena que me vacila Y que domina toda mi vida Porque tú eres la nena que me vacila Que me hiciste medicina Ay cucu Ay cucu Si tuviera yo la suerte Vete, vete en mi corazón, eres un caramelazo Porque tú eres la nera que me vacila Y me doblan, y me siente medicina Ay, cu cu, ay, cu cu Que se me lo mira, que va a ir a la hora Ay, cu cu Orde!